en prosperidad y en eternidad y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos bendito sea el nombre de nuestro dios en señal de su fidelidad a las promesas que han hecho ahora tómense de la mano bendito dios dirigimos esta oración del amplio de dios dios eterno creador y consolador del género humano darnos toda gracia espiritual autor de la vida eterna bendice en este momento este hombre esta mujer a quienes bendecimos en tu nombre a fin de que vivan siempre en paz y en el amor conforme a tus a su santo matrimonio y ordenando su hogar y su vida en armonía con su santa palabra por medio de nuestro señor jesucristo te rogamos dios todopoderoso que seas salvador y guía de sus almas inmortales para que a medida para que mediante la redención de nuestro señor alcancen la gloria eterna amén ahora en este precioso momento continuamos bendito el señor no sé si si gusta lo alcanzan bendito sea dios gloria sea el nombre de nuestro dios hermano jonathan palacio bendito sea dios gloria a cristo jesús así como está continuamos dando terminación a esta ceremonia por cuanto bendito dios hermano fernando antonio mejilla arce consintió ingresar en el estado matrimonio haya tal aspecto celebrar el pacto matrimonial primero ante las autoridades civiles y después aquí delante de dios y de estos testigos después de dar y empeñar su fe y palabra el uno hacia el otro lo cual manifestado con la unión de las manos ahora yo lo declaro en esta hermosa tarde delante de dios y delante de todos estos testigos y lo declaro esposo y esposa en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén cuantos aplausos en este momento al señor hermano ese aplauso al rey de reyes y señor de señores en este momento gloria a dios solo nos falta última oración nada más pero nos falta algo ahorita mírense frente a frente mírense hacia los ojos aleluya mientras ellos se miran y se sonríen en un momento den ese aplauso a dios en esta hermosa tarde ya están unidos en matrimonio solo quiero porque falta algo y es que le de un buen abrazo pero quítele ahorita ya tiene todo el derecho lo que usted esperaba vino y vino del cielo den ese abrazo y usted le aplauda al señor en este momento hermanos oh denle ser más fuerte al señor en esta tarde estamos de fiesta con Jesús hermano ahora vamos a hacer algo yo quisiera ver si se pueden separar eso es el símbolo indica que ni ella puede jadar para allá ni él puede jalar para acá en pocas palabras no podrán separarse oiga eso sin embargo el lazo no es la unión sino la presencia del dios todopoderoso porque aunque no le pusiéramos el lazo no indica que no es un matrimonio como no es un matrimonio porque lo que una son las palabras únicamente que vienen de parte del que hizo los cielos y la tierra cuantos se gozan por eso esta tarde hermanos denles aplauso este momento el dios del cielo bendito sea dios y termino diciendo que lo que dios ha unido el hombre no lo puede separar cuidado acuérdense que tienen un pastor a la par de ustedes y que en todo problema tenemos dificultad acérquense con confianza y entonces serán bendecidos oramos este momento hermanos vamos a inclinar esta oración y luego oramos de un solo juntos por ellos dice así que el dios padre dios hijo y dios espíritu santo los bendiga los coarte y los mantenga firmes que el señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos rica y abundantemente y los colmes de tal manera que su gracia y su bendición espiritual que en este mundo digan en su santo temor y en el fin y en el fin y en el venidero que disfruten de la vida perpetua oh hermanos amados oh perdurados delante de la presencia bendita de nuestro dios en esta hora así que si ustedes quieren darle uso a las almohaditas y si no oramos así como estamos de pie amén y le dan uso ya si vamos ahorita vamos a orar por los hermanos usen una ahí amén bendito el señor ahí está y juntos vamos a orar por estos hermanos para que Dios los bendiga para que Dios los ayude para que Dios los respalde y les dame rica y abundante bendiciones sobre su vida en este momento bendito Dios y Padre que estás en los cielos en esta hermosa y bendecida hora señor amado te doy gracias Dios mío por nuestro amado Fernando nuestro amado Dalila Señor que este día está en Dios mío presentándose delante de ti Señor oh bendito Dios bendecido este matrimonio Dios mío en esta hora Padre bendigo a la vida amada Fernando toma el condón de su vida cada día señor amado bendice mi hermana Dalila en este momento Cristo de la gloria derrame esa bendición Dios mío Padre que yo te pido esta tarde que tú nunca te apartes Señor siempre viva en el centro de mis hermanos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo derrame esa bendición Dios mío para que este matrimonio sea una bendición desde hoy y hasta siempre muchas gracias lo bendigo lo bendigo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo bendigo a sus padres en este momento Señor a los padres de mi hermano Fernando lo bendigo este momento Padre a los padres de mi hermana Dalila Señor lo bendigo también esta tarde Dios mío derrame esa bendición sobre sus familias en este momento a la iglesia que está juntamente con ellos también a las amistades que nos honra con su presencia en este momento lo bendecimos también en esta hora bendigo al Pastor Padre de mis hermanos lo bendigo en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Señor Aleluya les aplauso de esta tarde hermanos hemos terminado este momento Amén y los felicitamos Aleluya Dios lo bendiga Amén Hermana Dios me la bendiga bendiciones Amén que da el tiempo para el Pastor Jonathan Palacios ¿verdad? y a continuación pues ya Amén Gloria a Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que